Música La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Y que hasta el cielo te quiero llevar Oh, no me dejes solo con mi corazón Que esté enloquecido por esta pasión Si es que me deseas, vena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo My every thought is of this being true It's getting hard enough to think of you Girl, I'm exactly where I wanna be The only things I need to hear with me Oh, if it's true, don't leave me all alone out here Wondering if you're ever gonna take me there Tell me what you're feeling Cause I need to know Girl, you gotta let me know which way to go I need to know I need to know Tell me, baby, girl Cause I need to know I need to know I need to know I need to know Tell me, baby, girl Cause I need to know Solo por imaginarme si todo esto es cierto O si son inventos de fulano de tal un cuento Tiemblo y me pongo inquieto Imaginándola, besándome A ritmo de la conga bailándome Provocándome Y yo rogándole, rogándole Come on Mami, de verdad que me tiene mal Que me tiene mal Que me tiene mal Que me tiene mal Mami, de verdad que me tiene mal Que me tiene mal Que me tiene mal Oh I need to know I need to know Tell me, baby, girl Cause I'm Let's go Y you Kill, baby I need to know I need to know Gracias.